Hola, buenas tardes, yo soy Evel Garcés, Evel Garcés arroba Yahoo, Evel Garcés en Facebook, Evel Garcés en YouTube. Esta es mi bicicleta, que ya está muy oxidada. Busco patrocinio para lo siguiente que vamos a hacer. Voy a andar en bicicleta sin usar las manos y tocar el instrumento mientras ando en bicicleta. Requiero de apoyo económico o de algún patrocinador, alguna marca de bicicletas, alguna casa de reparación de bicicletas. De tenis, de alguna marca deportiva que le interese este trabajo, pienso que sería muy bueno para promocionar ya sea calcetas, rasuradoras, lentes, sombreros. Lo que gusten, todas las marcas que quieran patrocinar el siguiente evento, pues lo agradecería. Me gustaría también patrocinar de alguna casa de cultura, de arte, de alguna televisora, de lo que se pudiera. Patrocino también para la cámara, para el camarógrafo, por cierto, se acaba de caer. Bueno, vamos adelante. Bien. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.